Música Miles de encinas y alcornoques mueren cada año en Andalucía afectados por la seca, una enfermedad causada por varios agentes nocivos y otros factores ambientales que provocan la mortandad de la dehesa. Para conocer cómo se lucha contra esta enfermedad visitamos la finca Los Manantiales, en pleno corazón de la Andébalo-Nubense, la comarca andaluza más dañada por esta lacra. En los últimos 10 años en la provincia de Huelva se han solicitado un permiso de corta de casi 450.000 árboles. Entonces eso puede llevar, haciendo una estimación de una densidad media, a una pérdida de superficie de dehesa en torno a las 10.000 hectáreas. En el resto de Andalucía, pues la situación como he comentado antes no es tan grave y los daños son más dispersos o de mayor incidencia, pero de localización mucho más reducida. Sin lugar a dudas una de las zonas más afectadas es la zona de la Andébalo, de Huelva. También hay zonas que se están viendo afectadas en la zona de los arconocales, también en la Sierra Norte de Sevilla y de Córdoba. Estamos hablando de toda Sierra Morena, pero fundamentalmente donde se está viendo que la finca está siendo más afectada es la zona de la Andébalo, de Huelva y es precisamente ahí donde debemos concentrar nuestros esfuerzos. Los manantiales es una explotación ganadera familiar dedicada íntegramente a la producción de cerdo ibérico en montanera y vacuno en extensivo. Con una extensión de 330 hectáreas, 50 de ellas afectadas por la seca, es una de las 42 fincas demostrativas del proyecto europeo Life Biodehesa, que promueve la gestión sostenible integral de este valioso ecosistema. Si no hay encinas no hay bellotas, si no hay bellotas no se pueden engordar cerdos de bellotas. El año pasado metimos en montanera 240 animales, este año hay menos bellotas y además tenemos un poquito el tiempo en contra y vamos a meter más que 130 animales. La seca es un daño que afecta a los montes de encinas y alcornoques que presentan decaimiento forestal y podredumbre radical. Se trata de un proceso que se vio observando desde los años 80 y se denominó seca popularmente en su momento porque las encinas se secaban y la gente no sabía muy bien a qué se debía. Pero después de todos estos años de investigación, hoy ya sabemos que uno de los principales factores que está detrás de la mortalidad de las encinas de los alcornoques es un microorganismo del suelo, un homiceto en concreto que se denomina fitóctoracinamomi. Lo que hace fitóctora es destruir las raicillas finas del árbol, se las come, las destruye y entonces evita que el árbol pueda absorber agua y nutrientes de manera que al final acaban muriéndose básicamente de hambre y de sed. Por eso la enfermedad que causa fitóctora se le llama podredumbre radical. Para la comunidad científica es fundamental evitar la entrada de fitóctora ya que es un organismo exótico, posiblemente asiático, muy destructivo y casi imposible de eliminar. La instalación de vados sanitarios evita su expansión. Hay trabajos científicos recientes que muestran que una de las principales maneras por las que fitóctora ha entrado en todas las dehesas de Andalucía ha sido en las repoblaciones con plantas de vivero que venían ya infectadas por este patógeno. Por tanto es fundamental cuidar mucho qué plantas se ponen en las dehesas. Después también existen otros mecanismos de prevención como son los vados sanitarios y por supuesto evitar los movimientos de tierra de zonas infectadas a zonas no infectadas. Una vez que fitóctora está presente en el terreno hay que aprender a convivir con él creando condiciones adversas para su desarrollo. En esta parcela las actuaciones se han centrado en las fertilizaciones cálcicas que mejoran la tolerancia del arbolado a la enfermedad aunque no evitan una posible infección. Una parcela la hemos echado cal, con lo cual está un poquito mejor, está un poquito mejor. Después me han reforestado una parcela con encina, con alcondroque y con unas plantas de ribera también. Hemos reforestado un poquito, las plantas casi todas están bien, gracias a Dios, gracias a Dios, menos unas grandes que unas se han secado 15 o 20, el resto está todo muy bien. La fitóctora tiene un ciclo de vida muy complejo porque produce distintos tipos de esporas, infectivas, de resistencia y lo que hace el calcio es interferir en todas estas fases pues haciendo que sea capaz de producir menos esporas infectivas, que las esporas de resistencia sean menos viables. En general lo que hace es como mantener esa densidad de fitóctora así controlada pues creemos que habrá más posibilidades de que los árboles puedan responder a la infección por el patógeno. Restaurar la vegetación afectada es esencial para el futuro de este paisaje. Esta parcela es una parcela que ha sufrido una pérdida de arbolado y entonces la actuación ha ido dirigida a restablecer una serie de plantas que en un futuro permitan realizar una cubrición de la superficie que se ha quedado devolcada. Se han empleado algarrobo y acebuche que se ha ido colocando con protectores de plantas y un protector de metal para evitar, para que sea compatible esa repoblación con la instalación, con el mantenimiento y el aprovechamiento ganadero. Paralelamente se ha previsto la colocación de nidos que favorecen el equilibrio biológico tan necesario para el control de plagas y enfermedades. Las cajas nido o cajas de diversidad lo que hacen es favorecer la incorporación al ecosistema, el aumento de la población de aves insectívoras. Las aves insectívoras fundamentalmente lo que hacen es incrementar el control que de manera natural se realiza sobre el insecto, como las plagas, que puedan actuar como desfoliadores o perforadores silófagos. Y en el caso de las cajas de diversidad incorporan una serie de medidas que favorecen no solo a la incorporación de estas aves insectívoras, sino al establecimiento de poblaciones de arañas, de abejas, de otro tipo de organismos que también son importantes a la hora de participar en el ecosistema. En Andalucía la dehesa ocupa 1.200.000 hectáreas, de las cuales 70.000 están afectadas directamente por la seca, mientras que 100.000 se encuentran en serio peligro de contraer la enfermedad. Son datos aportados por las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca que han elaborado un nuevo catálogo de acciones para luchar contra esta plaga, entre las que destaca la creación de un servicio de diagnóstico. Es importante poner en marcha un servicio de diagnóstico de la seca porque es fundamental poder determinar con exactitud cuál es la causa de la posible decaimiento que esté ocurriendo en una dehesa. Entonces, en primer lugar, habría que determinar si efectivamente la presencia de fitóstora, como parece ser y todo indica, que es lo que está causando la muerte de la encina, y a partir de ahí elegir la medida más adecuada en función de la causa del problema. El programa también incluye líneas específicas de ayuda para el desarrollo rural de estos ecosistemas. Creemos y esperemos que para el mes de diciembre-enero podamos sacar a la calle un paquete de más de 65 millones de euros en inversiones a los propietarios privados para que, entre otras cosas, puedan actuar en la reforestación y en la mejora de las condiciones de sus fincas de dehesa para que puedan prever y, sobre todo, amortiguar los efectos del decaimiento. Los buenos resultados de las actuaciones confirman que el futuro de la dehesa exige soluciones de compromiso entre la explotación y la conservación de un patrimonio natural que se encuentra en serio peligro de extinción.